Me ha pillado lejos, pero en una posición buena y a mí sí me ha parecido penalti, además, claro. Pero bueno, eso ya es un detalle del partido, que al final nos hace ganar tres puntos, ¿no? Pero vamos, me voy contento por los tres puntos, pero la verdad es que me voy bastante insatisfecho por el juego que hemos hecho. No hemos sido capaces de jugar en ningún momento el partido y se nos ha puesto... No hemos sabido jugar el partido, no hemos estado tranquilos y eso lo hemos pagado durante los 90 minutos que hemos sufrido muchísimo, ¿no? De todas formas, el Santa Pígida es un equipo que aprieta mucho, que defiende bien y nos ha puesto las cosas muy complicadas y sabíamos que el partido podía ser así. Entonces, veníamos con la mentalidad, sobre todo, de no encajar ningún gol, porque veníamos de encajar seis goles en las últimas tres jornadas, cuando el equipo en las doce anteriores no había encajado nada más que siete y, bueno, el trabajo defensivo, la verdad es que ha sido bueno. Bueno, su equipo que está encaramado en los puestos altos de la clasificación, hoy se lleva tres puntos bastante importantes, ¿el techo de este equipo, esta temporada? El techo no hay que ponerse nunca al techo. Nosotros lo que tenemos que intentar es, el domingo que viene, que tenemos un partido muy complicado con el Universidad de Las Palmas en Leganés, pues intentar ganarlo. Por suerte recuperamos a muchos jugadores que teníamos hoy de baja, que teníamos siete bajas y la verdad es que eso también se nota, porque hoy han jugado muchos jugadores que no han venido jugando habitualmente a lo largo de la temporada. Los dos centrales no habían jugado casi nada este año, los dos medios centros no habían jugado nada este año, y, bueno, la verdad es que se ha notado. Aníbal, el delantero, ha jugado muy poquito y cuando tiene tantas bajas, pues normalmente el equipo se resiente y, bueno, hemos conseguido sumar tres puntos importantes, porque cuando sumas y no lo mereces, pues la verdad es que es importante, ¿no? Ha habido otros días que quizás deberíamos haber ganado y no lo habíamos conseguido. En las 15 jornadas de liga que llevamos, ¿qué le está pareciendo a este grupo este año? Bueno, pues me parece un grupo complicado, porque hay que hacer las cosas muy feas para ganar, porque no sirve jugar bien, porque nosotros estamos jugando, hoy no, hoy la verdad es que si digo esto no me van a creer, pero mi equipo está jugando muy bien y en las últimas jornadas no hemos conseguido ganar y, sin embargo, hoy que hemos hecho un partido malísimo, que ya tenemos tres puntos, ¿no? La verdad es que el fútbol tiene estas cosas y veo un grupo muy igualado y que va a haber muchos palos por conseguir sumar la victoria. Bueno.